Bueno, esta ha sido una semana importante para nosotros, sobre todo por el tema de que vamos recuperando a gente. Pablo López ya está en su última fase de recuperación, después de casi un año de lesión. Para nosotros es muy importante tener un base más, también es muy importante para el LEP tener un jugador como él que pueda complementar los entrenamientos. Eduardo Recio también está en fase de recuperación, no sabemos si llegará para este partido, pero bueno, para mí lo más importante ahora mismo es intentar recuperar estos jugadores que tenemos fuera y bueno, a nivel de entrenamiento una semana un poco más corta porque dimos descanso el lunes, los chicos pues evidentemente merecían ese descanso y bueno, pues no hemos tenido ningún percance y eso es algo importante después de las semanas que llevábamos con bastantes jugadores lesionados. Bueno, los hermanos ya hemos jugado contra ellos, es el primer partido que jugamos aquí en casa, bueno, un equipo que durante todo el partido pues bueno, su manera de defender nos sorprendió bastante, eso hizo que durante el último cuarto pues bueno, nos vinieramos abajo y al final nos ganaron de 23 puntos creo que fueron y bueno, pues ya sabemos la lección de lo que nos vamos a encontrar. Para nosotros es un partido vital porque ahora sí tenemos un objetivo competitivo, claro, después de haber hecho una primera vuelta, bueno, más o menos dentro de lo previsible, ahora tenemos el objetivo de intentar en la medida de lo posible quedar lo más arriba posible y lo más arriba posible quiere decir jugar en el grupo arriba. Sabemos que no es fácil, pero esto es uno de los partidos importantes fuera de casa contra un rival que ahora mismo está, bueno, en la parte de abajo y bueno, nos quedaría otro partido antes del descanso y en ese descanso pues coger fuerzas y sobre todo plantear el final de esta primera fase, bueno, con el objetivo que he comentado antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.